José López es sinónimo de Tucumán, José López es sinónimo de corrupción. José López tiró los bolsos hace casi un año y Panorama Tucumano va a revisar qué pasó con este hombre que los tucumanos casi lo eligen gobernador o estuvieron a punto y también lo eligieron como congresal en el Parla Sur. Además vamos a estar hablando de la cuestión de las adicciones, un tema que preocupa porque las cifras van en aumento. El último año ha habido más de 20.000 consultas, un 16% más que el año anterior. Este tema y la coyuntura, por supuesto, analizada en Panorama Tucumano. Panorama Tucumano, este miércoles a las 22.